Buenas chicos y chicas y bienvenidos al sexto capítulo de RomHackSquad Bueno chicos, este vídeo va a ser muy cortito, yo creo que durará un minuto, un minuto y medio si es que llega Y hoy tenemos poquitas cosas que contar sobre ideas Ya que ayer estuve desarrollando, ya sabéis, el background Y creo que ahora ya la fase de ideas ya está acabando Y las ideas a partir de ahora supongo que serán más, bueno, menos, mejor dicho Así que bueno, como veis, he creado de nuevo una encuesta He escogido los nombres que más me gustaban, que habíais propuesto y los he escrito aquí Así que aquí los tenéis, podéis entrar en la encuesta aquí abajo en la descripción Os dejo el link como la otra vez y elegís solo uno de todas las opciones Por ejemplo, nombre de la región, pues a mí me gusta Pangea o Caelum Pues lo escojo y sigo Nombre del profesor, me gusta Sándalo, le doy Y ahora, por ejemplo, nombre del juego, Pokémon Era Le doy y cuando ya lo tengo todo, supongo que os dará a enviar respuesta o algo así Y ya está, bueno, más concretamente os aparecerá esto Le dais a enviar y ya está chicos Hoy solo tenemos una idea, pero me ha gustado bastante Y es de SeerAce98 Y trata de que el césped del background que hice ayer Es la región en la que nosotros nos encontramos Y la isla que se ve en el fondo sea en la que se encuentra Regigigas Me parece bastante bien y bastante buena la idea Así que bueno chicos, poco más Dentro de supongo dos o tres horas, como mucho cuatro Subiré el siguiente vídeo Ayer me retrasé mucho porque tenía que estudiar Pero bueno, hoy no se va a retrasar ya que he dejado todos los exámenes Por fin, me ha salido el examen de puta madre por cierto Y bueno chicos, eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós